Un Día Histórico Hola, bienvenidos a Un Día Histórico. El tema para hoy es Somos Marshall. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Romanos 8.37 Es imposible verla y no emocionarse. Cuando termina el filme y en varios momentos de él, las lágrimas correrán por tus mejillas. Estoy hablando de la película We Are Marshall, Somos Marshall, que cuenta la historia real de una tragedia que se convirtió en una historia de motivación y de esperanza. Todo comenzó aquel 14 de noviembre de 1970, cuando cerca del aeropuerto Tri-State en Virginia Occidental, Estados Unidos, se estrelló el vuelo 932 de Southern Airways, que transportaba al equipo de fútbol americano de la Universidad Marshall. Como consecuencia, murieron los 75 pasajeros, entre ellos jugadores, entrenadores y personal relacionado con el equipo. Este accidente conmocionó a la opinión pública nacional, no solo por todo lo que implicó las muertes de tantos jóvenes deportistas, sino también por el impacto que causó en la universidad a la que pertenecían. Por eso, la Casa de Estudios decidió cancelar el programa de fútbol americano por la falta de jugadores. Hasta acá apareció Jack Langell, un entrenador novato que llegó para revertir la situación. Él estuvo dispuesto a ocupar el puesto que nadie quería. Sabía que contaba con jugadores del primer año, que eran muy jóvenes y que perderían la mayoría de los partidos. No obstante, lo que él buscaba era devolver a la universidad la fe en el futuro. Esta historia real de valor y de coraje nos enseña cómo cerrar heridas y reconstruir desde el dolor, cómo trabajar en equipo, cómo la motivación y el convencimiento son claves y cómo se puede salir adelante cuando todos creen que todo está perdido. Dios nos llamó para ser vencedores. Cada día enfrentamos grandes y pequeñas tragedias y tristes y dolorosos imprevistos que nos conducen hacia el desánimo y la derrota. Pero Jesús ya venció el pecado y la muerte. Su victoria es nuestra victoria y en su victoria hay esperanza. El texto de hoy dice que somos más que vencedores en Cristo. Unos versículos antes San Pablo había dicho Hoy puede ser un día histórico. Seca tus lágrimas y renueva tu fe. La victoria te espera. Reposemos en Dios. Él puede cuidar lo que le hemos confiado. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Haz de hoy tu día histórico.